Hola, buenas noches, bueno, queremos darle nuestra la bienvenida a esta doceava sesión de nuestra escuela de verano eh y hoy día justamente nos toca hablar de un tema bastante importante sobre todo por los movimientos sociales, los movimientos ambientales, que han estado presentes desde varias décadas de nuestro país y que han tenido su su punto cúlmine o su punto álgido, ¿Cierto? En el estallido social, en donde finalmente se desencadenan una serie de demandas y que justamente también eh tiene mucha relevancia para nosotros como partido hoy día también saludar a nuestro compañero Julio Maturana Franja eh actual su secretario de energía una tremenda cartera con un tremendo desafío por un programa de gobierno transformador pero también con un conflicto permanente que es el tema ambiental eh les cuento un poco quién es Julio, Julio es ingeniero civil hidráulico eh se ha desempeñado también en el Ministerio de Energía, ha sido parte también de de todo un proceso comunitario apoyando una serie de comunidades justamente en la gestión eh de de proceso energético así que te dejo Julio para que tú también nos vayas contando un poquito más eh quién eres tú y los dejo invitados a través de nuestra página web del Partido Comunista de Chile y a través de de YouTube para que puedan seguir esta transmisión y también puedan hacer comentarios al respecto de lo que se va presentando. Muchas gracias Carla, bueno, buenas noches a todos los compañeros y compañeras y también los eh invitados, invitadas, los cercanos y cercanas también y los no tan cercanos y cercanas que también nos puedan estar viendo. Muchas gracias por estar sintonizando esta escuela en el día de hoy a estas horas de la noche. Yo sé que algunos vienen llegando que ha sido el trabajo o de algunas labores o hay algunos que están empezando a a trabajar así que también bienvenidos todos y todas. Cuando me propusieron desde el partido hacer esta esta pequeña charla sobre estos temas yo inmediatamente dije que sí a mí en otras oportunidades también estuve en charlas similares y por supuesto ahora que tenemos esta oportunidad también de ser parte de un gobierno transformador y con tantos desafíos por supuesto que uno tiene que estar cierto siempre a disposición del partido, a disposición también de los trabajadores y las trabajadoras para por supuesto aportar un granito de arena en la educación y en las escuelas de cuadros que hace el partido. Así que feliz y muy contento también de estar acá. Respecto a mí, bueno, Carla en realidad lo dijo casi todo, yo soy ingeniero civil, tengo un magister también en gobernanza de riesgos y recursos y bueno, después de hacer hartas cosas, trabajar en hartas en diferentes áreas, ahora me estoy desempeñando hasta hace poquito, digamos, hace cinco días atrás como subsecretario de energía del gobierno, ¿cierto? Este nuevo gobierno encabezado por el compañero presidente Gabriel Boric. Así que bueno, aquí estoy y muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, bueno, ahí está el concepto, digamos, que titula esta sesión, un poco yo lo esbozaba, ¿cierto? Que tiene que ver con esta dualidad o cómo podemos entender también esta armonía entre lo energético, ¿cierto? Entendiendo además que de acuerdo al último informe o el mapeo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la actualidad en nuestro país hay 128 conflictos, dentro de eso, el 38% de esos conflictos que alrededor son como entre 50, entre 50 y 55, conflictos ambientales, territoriales, socioambientales, con una carga en términos del territorio indígena, con el tema también de la zona de ese edificio, con sobre todo lo que ha pasado en Puchucabí, Quintero, específicamente en el último, en los últimos años, ¿cierto? Que ha ido gatillando esta mirada a los, a los, a la crisis, digamos, por un lado que en algunos casos, alguna gente habla de la crisis energética, pero en otros lados habla, se habla también de esta reconversión de la de la matriz energética. Y es por eso que también hemos decidido hacer esta, esta esta presentación, esta conversación, esta esta sesión, en función de eso, o sea, ¿cuáles son los desafíos, de cierta manera, que tiene hoy día nuestro país, que tiene, de cierta manera, la cartera de energía, pero también cómo hacemos que lo ambiental, el resguardo de nuestro patrimonio natural, de nuestros recursos naturales, y además de también de nuestros recursos culturales, ¿cierto? Presente en cada uno de los territorios, confluyen de manera armónica para un desarrollo sostenible y sustentable para nuestro país, Julio. ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo tengo preparada una presentación para esto, que creo que igual en la presentación podemos conversar y también, digamos, responder varias de estas, de estas cosas, ¿ya? Yo también, una de las, una de las motivaciones por las cuales también estoy aquí, es para enseñar también algunos principios básicos a los compañeros y compañeras sobre el tema energético, y por supuesto también ligarlos a diferentes cosas. Tenemos solamente una hora, entonces difícilmente vamos a poder entrar en detalle, por ejemplo, en cada uno de los casos, los proyectos, o incluso cuál es la posición del gobierno respecto a ciertas cosas, o la posición del partido respecto a ciertas cosas, así que vamos a, vamos a tratar de entender primero la parte teórica, ¿ya? De, 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 digamos, de lo que significa para nosotros en el tema del medio ambiente, y después voy a tratar de pasar a una parte más práctica relacionada con el tema energético. Y la idea después de eso es tratar de ligar ambas cosas y ir conversando, ¿cierto? Sobre estos temas e incluso si tenemos tiempo, por supuesto, hablar un poco como de esta dicotomía entre el desarrollo y las posiciones sociales respecto a este desarrollo, si es que les parece bien, mal, regular, si no tienen opinión o alguna opinión, etcétera, etcétera. Voy a compartir pantalla, creo que puedo, y ya. Creo que ahí estoy compartiendo pantalla. En todo caso yo tengo aquí, tengo aquí mi celular para estar viendo también los comentarios de la, de todos los compañeros y compañeras, hay hartos que están saludando, desde Ñuble, Coelemu, Los Ángeles, Barcelona, Concepción, Coquimbo, no, hay harta gente conectada saludando, así que también a todos los, un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan. Bueno, a mí, cuando estamos en esta escuela, una de las cosas que siempre me gusta hacer al principio es, sin dar la lata y todas esas cosas, irme a lo teórico, donde a veces está la génesis de nuestro estudio para tener una visión general de nuestra política o nuestra ideología. Y en ese aspecto, yo estudiando, digamos, sobre esto, no soy experto como otros compañeros, por supuesto, que han estado acá, pero aquí tengo el, el capital, ya, conocido, ¿cierto? Me imagino por, por tanto, es el capital, el tomo 3 del capital, en el tomo 3 del capital, hay un capítulo muy interesante, relacionado con el tema del suelo, ya, relacionado con el tema de la tierra, y en particular, hay una, en la página 720 de esta edición, que después para los interesados se las puedo dar, hay una frase que es muy importante, yo creo, para todo el estudio que viene a posteriori sobre el tema del medio ambiente. Marx, en particular, en una parte del capital, dice, habla del ecologismo, o de la biodiversidad, ni nada por el estilo, pero si uno empieza a hacer una lectura entre líneas de ciertas cosas, puede encontrar algunas definiciones por ahí que pueden ser bien, bien, digamos, interesantes. En la página 720 que tengo acá, y que es la que van a comenzar a ver ahí, ¿cierto? En donde Marx está hablando específicamente sobre el tema de lo, el tema de la tierra, de la venta de títulos, y entre otras cosas, él en un punto dice, considerada desde el punto de vista de una formación económica de la sociedad, la propiedad privada de algunos individuos sobre la tierra parecerá algo tan monstruoso como la propiedad privada de un hombre sobre su semejante. Ni la sociedad en su conjunto, ni la nación, ni todas las sociedades que coexisten en un momento dado, son propietarias de la tierra. Son simplemente sus poseedoras, sus usufructuarias, llamadas a usarlas como bonipatris familias, y a transmitirlas mejoradas a las futuras generaciones. Es súper interesante lo que dice, lo que dice Marx en este punto, porque primero nos dice, ¿cierto? Que nadie es dueño en sí de la tierra. Eso no significa que alguna, por ejemplo, si uno lo lleva el tiempo de hoy, no significa que alguien, una persona, o una empresa, o alguien, no pueda tener un título de propiedad. Puede tener un título de propiedad. De hecho, él dice después, él dice, somos simples poseedores, o sea, que tenemos una posesión, por eso cuando uno tiene un título, ¿cierto? Dice posesión efectiva. Somos poseedores o usufructuarios, porque lo usamos, y cada persona o empresa o, en fin, cada usuario, ¿cierto? de una tierra como tal, está llamado a ser bonipatris familias, o sea, buenos padres de familia. ¿Qué significa esto? Que tenemos que cuidar la tierra, ¿cierto? Como si fuera parte de nuestra familia, como si la tierra fuera nuestros hijos o hijas. Si lo que nos da la tierra también fuera algo tan importante, ¿cierto? Como nuestros hijos y hijas. Y después dice, y a transmitirla, o sea, esa tierra, transmitirla mejorada a las futuras generaciones. O sea, esto, desde el desde el punto de vista marxista, es la con, es, digamos, por decirlo de alguna manera, la, la primera, eh, esbozo de definición de desarrollo sustentable. La, la primera, digamos, como, o el primer tipo de acercamiento hacia la sustentabilidad. Porque lo que nos dice Marx, finalmente, es que nosotros podemos usar la tierra. Podemos hacer uso de ella, porque es importante, por supuesto, para el desarrollo humano. Pero tenemos que entregarla mejorada a las futuras generaciones. Nosotros hoy en día, una de las definiciones más, digamos, como repetidas un poco del desarrollo sustentable, es que nosotros tenemos que mantener las condiciones que tiene la tierra ahora y entregárselas así a nuestros hijos, nietos, etcétera. O sea, preservar las condiciones actuales. Aquí Marx dice que tenemos que mejorar incluso las condiciones actuales de la tierra para entregársela a las futuras generaciones. Y quienes, digamos, no lo piensan así, ya, lo que están haciendo es prácticamente hacer una explotación, así como tal, cuando se hace una explotación privada sobre, sobre los hombres, como la esclavitud, como algo similar, etcétera. O sea, es súper importante esta, esta definición que está en el, en el capital, porque de aquí hacia adelante, uno también puede empezar a tirar líneas sobre diversas cosas relacionadas con la naturaleza. Yo, bueno, ahí escribí un artículo, está en la revista Drama, en donde pueden ahí ver un desarrollo como más en detalle sobre esta parte teórica respecto al tema de la naturaleza, el marxismo, el ecologismo y algo también ligado sobre el tema de la nueva constitución. Lo importante y los conceptos claves para empezar a pensar desde una óptica tal vez marxista sobre el tema de la naturaleza como tal, o el medio ambiente como tal, es primero la relación entre la humanidad y la naturaleza. Al pensar en esa relación de humanidad-naturaleza, lo que nosotros hacemos es también definir cómo el ser humano se va a relacionar con la naturaleza. Si es que va a tener una relación, por ejemplo, en donde el humano es el centro o la naturaleza es el centro. Una relación en donde nosotros vamos a ejercer una explotación de los recursos para el desarrollo de la naturaleza y del humano en conjunto o para el desarrollo solamente de la humanidad y así sucesivamente. Lo importante es pensar en cuál va a ser la relación primera que vamos a tener. Algunos hablan, por ejemplo, hoy en día del extractivismo, que tal vez nuestra relación con la naturaleza es solamente extractivista. Otros hablan que no, que por ejemplo los pueblos originarios tienen una relación con la naturaleza distinta a la que tienen, por ejemplo, los que viven en un sistema más urbano, ya, y los pueblos originarios en un sistema más rural tienen una relación distinta y así. Lo primero, el concepto clave para entender también los conflictos que sean entre, por ejemplo, las personas con los, con el desarrollo de proyectos o un sinfín de cosas, es entender cuál es la relación que nosotros tenemos entre humanidad y naturaleza. Por otro lado, hay un texto ahí bien interesante, si alguien después me lo pide, se lo puedo enviar, que es el de Foltari Pierri del 2005, que ellos comentan que esta relación entre la humanidad y la naturaleza es dialéctica y es histórica, ¿ya? Por un lado dialéctica porque es una actividad vital para el ser humano, básicamente porque la relación entre el humano y la naturaleza genera trabajo, y ya sabemos todo lo importante, ¿cierto?, que es el trabajo para nuestra concepción marxista, también para el sistema, para todos los sistemas, digamos, para los sistemas socialistas de años atrás, para los sistemas capitalistas, los sistemas neoliberalistas, en fin, todos los sistemas, todos, 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 el trabajo es, ¿cierto?, súper importante. Y la relación esta entre el humano y la naturaleza da como resultado el trabajo, ¿sí? Y por lo tanto hay una relación dialéctica que es muy importante ahí analizar. ¿Por qué? Porque mediante el trabajo, el humano, la humanidad, va transformando la naturaleza, ¿sí? Extrae los recursos, ¿cierto?, desde el seno de la naturaleza, ¿sí? Y cambia la forma de la naturaleza. Una roca deja de ser una roca, pasa a ser un mineral, y un mineral pasa a tener un precio, ¿cierto?, que se vende en algún lugar y esa venta genera, por ejemplo, producto interno bruto y a su vez genera riquezas para eventualmente el país, o un grupo de personas, o todos. Entonces, desde la concepción de la naturaleza y el trabajo, la relación humanidad-naturaleza-trabajo, se genera, ¿cierto?, una transformación de la naturaleza que finalmente nos trae, ¿cierto?, que un objeto natural extraído desde la naturaleza se transforma en función del trabajo y lo que antes era una simple roca, ahora convive con la humanidad mediante la relación del trabajo, y ya no es una simple roca, es un mineral que generó valor y sirve para crear productos que se utilizan en el diario vivir. Por ejemplo, bueno, aquí no tengo ningún lápiz de cobre, por aquí no lo tengo, un lápiz de cobre, que yo lo uso, ¿cierto?, todos los días para escribir, para hacer cosas, etcétera, ¿sí? Y por lo tanto ahí, esta relación se transforma también en una relación histórica a través del tiempo, es una relación dialéctica e histórica, y eso es súper importante también entenderlo en toda esta concepción. Ahora, por esa misma concepción hay que entender que todas las personas, todos, todos, todas las personas, y esto es muy importante para dejar de lado, ¿cierto?, estos fake news y otras cosas que dicen que el cambio climático no existe y todo, el cambio climático existe, el daño del medio ambiente existe, el deterioro de nuestro mundo producto de la actividad de la humanidad existe, es real, pero hay que tener en cuenta una cosa, todos somos responsables, sin embargo, las personas son responsables del deterioro del medio ambiente, del medio ambiente como consumidores, mientras que los dueños de la inversión son responsables como productores, ¿sí? Y eso también es interesante ahí de ahondar y hay que entenderlo como tal porque las responsabilidades sobre el deterioro del medio ambiente son distintas, son distintas, todos somos responsables, pero no podemos, por ejemplo, a una trabajadora, a un trabajador, ¿cierto?, que gana un sueldo mínimo o incluso menos, que todos los días, ¿cierto?, trabaja en una determinada empresa, etcétera, y que vuelve a su casa y que puede consumir muy poco porque eso es lo que le alcanza de acuerdo a los recursos que tiene, no podemos hacerlo igual de responsable, ¿sí?, que una determinada empresa que es la encargada, ¿cierto?, de sacar este material de, por ejemplo, una importante minera o un importante proyecto energético o, qué sé yo, una importante, ¿cierto?, industria pesquera, tal vez, etcétera. Somos responsables, pero existen también responsabilidades, ¿cierto?, que son diferentes, unos como consumidores y otros como productores. Y ahí, por supuesto, hay una gran teoría que podríamos seguir andando horas y horas y horas y horas. Y también, lo importante de entender como conceptos claves es que una nueva constitución, ¿cierto?, que es lo que se está discutiendo ahora, tiene que necesariamente venir con un nuevo modelo de desarrollo, que es lo que venimos diciendo todo el rato, hace mucho tiempo, etcétera, que no para que los que de repente estén viendo por ahí, ¿cierto?, no se asusten que esto no es como lo que está ahora derribando y empezar algo nuevo, no. Un nuevo modelo de desarrollo implica que necesariamente tenemos que trazar un nuevo camino de profunda transformación que, por supuesto, va a ser paulatino, a su debido tiempo, etcétera, pero que nos permita tener un nuevo pacto social y ambiental, ¿sí? Un pacto que nos permita, ¿cierto?, en los diversos sectores del país convivir en paz y a la vez también que a las personas les permita trabajar, pero a la vez que nos permita vivir en un medio ambiente limpio y a la vez, por cierto, que permita que existan inversiones en esos territorios, inversiones que a su vez produzcan trabajo, etcétera. Pero es muy importante que este nuevo pacto socioambiental, que va a estar, digamos, que tiene que ser como una base para la Constitución o desde donde la Constitución nos va a mandatar para hacer cosas, tiene que tener un, digamos, un arraigo ideológico en lo que nosotros vamos a definir como la relación entre la humanidad y la naturaleza. ¿Cuál va a ser nuestra relación? Ahora, esto es más bien, digamos, lo que uno puede también esbozar desde los pensamientos de Marx y otros también teóricos respecto al desarrollo sustentable, el ecologismo verde y ecologismo ya más político, y es que probablemente la nueva carta, la nueva Constitución, debería ser una que garantice el desarrollo sustentable, y por supuesto ahí tiene que estar ligada entonces al tema del cambio climático, que es un tema que se nos viene, muy importante, y que debe dejar de ser exclusivamente antropocentista, o sea, debe dejar de pensar exclusivamente en la humanidad, ¿sí? Y avanzar hacia una concepción de desarrollo económico que ponga en el centro la naturaleza y la biodiversidad, por cierto, que es parte, ¿cierto?, de la naturaleza, y no a la humanidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros, ¿cierto?, vamos a poder utilizar la naturaleza, vamos a poder generar inversión con la naturaleza, vamos a poder desarrollarnos en la naturaleza, sin embargo, la naturaleza es lo más importante. ¿Qué significa ese cambio en esto de la relación, ¿cierto?, humanidad-naturaleza, en esto de la concepción de la ética histórica, de la naturaleza, ¿cierto?, con el trabajo, con la humanidad, etc., significa que nosotros no podemos seguir depredando la naturaleza de manera infinita, porque nosotros no somos los más importantes. La naturaleza es importante, y por lo tanto, el desarrollo tiene que ser sustentable, tiene que estar, ¿cierto?, basado en una concepción de trabajo, en una concepción de inversión, en una concepción, ¿cierto?, de convivencia con la misma naturaleza, en que la naturaleza sea mejor en el futuro, para nuevas generaciones, tal como nos decía Marx en el Capital, que todo lo que hagamos nosotros sea para que también, por supuesto, para desarrollarnos, pero a su vez, dejar la naturaleza en mejor condición, ¿ya?, de lo que tenemos ahora, hacia el futuro. Esa es la primera parte que les quería, digamos, como conversar respecto al tema de la naturaleza como tal, el medio ambiente, y que yo creo que de ahí en adelante también surgen como hartas cosas relacionadas con el tema del medio ambiente, tal vez, o las concepciones que tienen los distintos pueblos, ¿cierto?, con respecto al medio ambiente y los proyectos, la inversión, y cómo deberían ser las cosas, hacia futuro, etcétera. Podemos seguir conversando eso, por supuesto. Después de esta lámina, por si es que de repente hay alguna pregunta, después de esta lámina me iba a poner a hablar de cómo esto está relacionado más o menos con la energía, y hablarles un poco también de lo que es la energía, para que entiendan los conceptos básicos de energía, ¿sí?, y después ya ponernos también a conversar. No sé si, Carla, hay alguna pregunta entre medio y si no, sigo avanzando. Solo saludo a los distintos compañeros de las distintas comunas y regiones. No, no hay preguntas en este minuto. Vamos, pasemos a la segunda lámina y para poder ir avanzando también en tu exposición. Super. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque ahora ya nos vamos a pasar de estos conceptos teóricos y ahora voy a hablarles de energía como tal. Entendiendo que la energía, la energía que nosotros consumimos, todas las cosas que hacemos, es precisamente esta relación humanidad-naturaleza. Es siempre esta expresión humanidad- naturaleza. Y por lo tanto, todos estos conceptos claves y todo lo que realizamos detrás de esta óptica marxista, es lo que deberíamos nosotros, ¿cierto?, como tener siempre en la mente o tenerlo siempre pendiente al momento también de hablar de las otras cosas, ¿sí? Y por supuesto hay unas cuestiones más en detalle que vamos a ver que se ligan a otras relaciones, digamos, pero que también ahí podemos, cierto, ligarnos. Entonces, lo primero, el tema de las fuentes de energía. Las fuentes de energía pueden ser renovables o convencionales. Las renovables son hoy en día el sol, el viento, el agua, en otras cosas, ¿sí? La geotermia también, que es la energía desde la tierra. Y esas son las renovables, ¿sí? ¿Por qué renovables? Porque se van renovando constantemente. El sol, digamos, al menos en lo que corresponde a nuestra vida, como tal, en términos de la humanidad, el sol no se extingue. Siempre está, ¿cierto?, generando energía. Es renovable constantemente. Lo mismo el viento. Y por otro lado están las energías convencionales, ¿sí? Que son agotadas. Por ejemplo, las energías fósiles. Ahí está el petróleo, el carbón, el gas, entre otras cosas. Y la energía nuclear, que depende, cierto, de elementos que están en la tierra. Las convencionales se agotan, ¿sí? No son infinitas. Y todo esto, cierto, lo encontramos entonces en la tierra, en la naturaleza, etcétera. Y por lo tanto, para consumirlas, para obtenerlas, necesitamos, ¿cierto?, entonces seguir pensando en esta relación de humanidad-naturaleza y si es que vamos a tener un desarrollo sustentable al utilizar estas energías. Uno tendría a pensar, cierto, inmediatamente que es mucho más sustentable ocupar algo que se renueva, ¿cierto?, en vez de algo que es, que no se va a renovar. Ahora, también hay otros factores relacionados con, por ejemplo, las tecnologías, las inversiones y otras cosas que no nos permiten estar 100% en algo y tenemos que tener una matriz mixta. Muchas de estas cosas, cierto, de estas fuentes energéticas se utilizan para electricidad, pero también para otras cosas, como calefacción, combustible, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí en este gráfico que les voy a mostrar está el consumo mundial de energía, cómo se distribuye, ¿sí? Cuando hablamos del consumo mundial de energía, todos los energéticos, no voy a repasar cada uno, pero lo interesante es que al año 2018 el 41% corresponde a petróleo y sus derivados, que se usan como energía, o sea, para andar en auto, para cualquier cosa relacionada con el petróleo, cosas de consumo, transformarse el petróleo en otros derivados para otras cosas, etcétera. Y el 19% electricidad, o sea, la mayor cantidad de energía que se gasta, cierto, no es tanto el eléctrico, sino que también son otros factores. ¿Cómo estamos en Chile? Bueno, este es un gráfico así medio complicado de entender, pero al final es como, al principio es la cantidad que usamos de cada cosa, como pueden ver, lo que más usamos es el petróleo, porque es un cuadradito más grande, lo que menos usamos son los que están más abajo, ¿ya? Y eso es cómo se va transformando para irse a diferentes sectores productivos, ¿sí? Entonces, si uno sigue la línea azul, ¿ok? Se va a dar cuenta que todo el azul, el petróleo crudo, se va al petróleo, la refinería, etcétera, y que la mayoría, no todo, pero la mayoría termina en el sector transporte, al final. Otra parte, la línea azul, termina en el sector industrial, otra parte termina en el sector comercial, público, residencial, etcétera. Así es cómo se van dividiendo. Si ustedes ven todas las que están abajo, que son las, digamos, como lo eléctrico, se va todo hacia el cuadro, en la mitad que dice electricidad, y la electricidad se divide para todos los sectores, la industria, el transporte, un poquito, pero igual, más para allá, el comercio, el autoconsumo, lo de una energía, etcétera. Esto es lo que nosotros llamamos un balance de energía, que finalmente, lo que les decía, de cómo una roca se transforma en algo. En este caso, cómo el recurso que sacamos desde el medio ambiente se transforma en algo concreto y puntual. El petróleo sacado en algún lugar del mundo se transformó en la benzina que ustedes están utilizando para, hoy día, ¿cierto?, tomar una locomoción colectiva, un auto, o lo que sea, por ejemplo. O sea, tuvieron en metro electricidad. Tal vez hubo una planta solar en algún lugar, tomaron el metro y eso se está alimentando gracias a una planta solar. Ahora, ¿cómo es la matriz energética de Chile? Y aquí es bien importante este tema, porque es algo que siempre se comenta. Nosotros tenemos tres sistemas eléctricos, ¿ya? Tres sistemas eléctricos. El sistema que da desde Arica hasta prácticamente Puerto Montt, ¿sí? La región de los lagos, el sistema que está en Magallanes y el sistema que está en Aysén. La mayor cantidad de energía se consume a donde está la parte verde, que es el sistema eléctrico nacional. Ahí el sistema eléctrico nacional, que es el círculo de arriba, podrán ver cómo está distribuido según tipo de fuente energética. El 17% de la capacidad instalada, o sea, lo que podemos hacer es carbón, el 17%. Y eólico es el 18%. ¿Sí? ¿Por qué es importante mostrar esto? Porque dentro del programa de gobierno, una de las promesas está la descarbonización. O sea, dejar de utilizar carbón en, ¿cierto? La matriz eléctrica. ¿Ok? Entonces, nosotros al descarbonizar tenemos que pensar en que hay un 17% de carbón instalado que va a salir. Y eso tenemos que reemplazarlo. ¿Cómo lo reemplazamos? Y ahí empiezan, ¿cierto? Tratamos de que hayan proyectos en distintos lugares que puedan reemplazar, ¿cierto? Este carbón. Y resulta que a veces esos proyectos no son tan, no son tan del gusto de algunas personas o poblaciones en donde va a ir ese proyecto. Y ahí entramos, ¿cierto? Nuevamente en esta dicotomía de humanidad- naturaleza. Porque, por un lado, tenemos el deseo mayor de toda la nación de que la industria carbón termine en un determinado plazo. Y para eso tenemos que reemplazarla por otra cosa. Pero resulta que no es tan fácil, porque hay algunos territorios que nos gustan o tienen ciertas dificultades para algunos proyectos. Entonces, hay que iniciar procesos de diálogo, de participación, para también, ¿cierto? Educar a la persona respecto a estos proyectos, o llegar a acuerdos, o bueno, o ver dónde se pueden hacer también los proyectos. Si ese es el tema. Y por supuesto que estos proyectos aporten, ¿cierto? A nuestra meta de descarbonizar. Ahora, esto es, para que tengan una idea, esto es la capacidad instalada. O sea, es como decir, yo tengo, imagínense, tengo 10 carros de bomberos, ¿ya? Esa es mi capacidad instalada. 10 carros de bomberos. Ahora, la pregunta es, ¿estaré usando esos 10 o estaré usando menos? Bueno, la siguiente lámina es eso. Podemos tener 10 carros de bomberos, pero resulta que en el mes utilizamos 40 veces en los carros. Y todos los carros, no necesariamente. Utilizamos 5 o 6 de ellos, y lo hicimos dar 40 vueltas durante el mes. No utilizamos los 10. Pero hubo uno que lo utilizamos harto, y otro que también lo utilizamos harto, y los otros un poquitito. Y eso es lo que pasa también con el sistema eléctrico. Si se fijan en el círculo, que está a la derecha, el carbón se utilizó un 25%. Esta es la generación bruta, o sea, ¿cuánto nosotros generamos eléctricamente? 25%. Vamos a volver al número anterior. El carbón es el 17% de la matriz. O sea, de todos los que hay, es el 17%. Sin embargo, se utilizó un 25% del total. ¿Sí? O sea, que nuestro uso, por ejemplo, del carbón en el país es intensivo. Usamos harto carbón. ¿Ya? Lo mismo. ¿Qué pasa con la otra tecnología? Por ejemplo, el solar. Tenemos un 18% de capacidad instalada en solar. ¿Sí? ¿Y cuánto usamos? El 19%. O sea, uno podría decir que estamos usando más o menos la capacidad instalada. Hay otros factores que yo no se los voy a explicar porque ya entrar en mucho detalle, pero es para que tengan, ¿cierto? Una idea de cuánto nosotros utilizamos, ¿cierto? Lo que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero sacar el carbón, ¿cierto? Necesito hacer un esfuerzo muy, muy, muy grande e importante porque en este momento, estos datos son de febrero, porque en este momento, en febrero, el 25% del utilizado para generar energía en todo el país, en todo el país, el 25% lo aportó el carbón. ¿Sí? Eso quiere decir que para cumplir las metas de gobierno, para cumplir los compromisos que tenemos como país, para descarbonizar, para bajar nuestras emisiones, entre otras cosas, hay que hacer un trabajo muy grande y es imposible hacerlo de la noche a la mañana. Es imposible porque un 25%, imagínense, un cuarto de la energía que ahora, que en este momento estamos utilizando, las 45 personas que nos están viendo, ¿cierto? En las casas, los que estamos aquí conectados, etcétera, el 25% de la energía que llega a nuestras casas es a través de carbón. Por lo tanto, el esfuerzo que hay que hacer es muy, muy, muy grande y eso, por supuesto, va a tomar tiempo. No puede ser de un mes a otro, no puede ser de unos meses a otro, no puede ser que en un par de meses, digamos, se acabó el carbón y ahora empezamos, y ahora empezamos un nuevo ciclo. No. Hay que hacer un gran trabajo técnico, de inversión, de esfuerzos también y, ojo, también un esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que, por supuesto, trabajan en esas plantas, ¿cierto? A carbón. Que no tenemos que olvidarnos. Nosotros, el Partido Comunista, somos el partido de los trabajadores y las trabajadoras y, por lo tanto, no debemos olvidarnos de los trabajadores y las trabajadoras que, en este caso, trabajan, ¿cierto? En estas centrales a carbón. Y ahí hay todo un proceso que, ¿cierto? Tiene que hacer el Estado para poder, ¿cierto? Sacar estas centrales a carbón. Que tiene múltiples dimensiones, desde el trabajo, salud, medio ambiente, energía, entre otros, inclusive. Esto hay un tema, ¿cierto? Y por eso es tan difícil también sacar el carbón de un momento a otro. ¿Cómo funciona nuestro sistema eléctrico? Que eso es muy importante también para poder entender, ¿cierto? Todo esto. El sistema eléctrico, así como muy, muy bien simple, es así. Existen plantas que generan. La planta generadora, que puede ser carbón, solar, eólico, hidráulico, o sea, agua, geotermia, en fin. Puede ser biomasa, de todo. Las plantas generan electricidad y pasan por líneas de transmisión. Seguramente en sus casas, en sus barrios, han visto las torres de alta tensión, ¿cierto? Por ahí va pasando, ¿cierto? La electricidad. Después pasan a las subestaciones eléctricas, que seguramente también han visto en distintos lugares del país, ¿cierto? Y después pasan a las líneas de distribución. Los clásicos postes, como uno los conoce, ¿cierto? Ahí en su casa, en el pasaje, ¿cierto? En el barrio, etc. Y de ahí a la casa, o una empresa, o pequeña vime, ¿cierto? Negocios, etc. Entonces, el sistema este está dividido en tres partes. Generación, transmisión, distribución. Y cada uno de los sistemas genera distintas cosas. Si un proyecto, como decía ahí la Carla cuando nos hablaba, oye, hay proyectos, por ejemplo, que tienen conflictos medioambientales con una determinada población, uno de estos proyectos podría ser un proyecto de generación, o de transmisión, o de distribución. Podría ser cualquier tipo de estos proyectos. Ahora, es importante como toda la cadena, ¿por qué? Porque un proyecto que genera algo, genera en este caso electricidad, o sea, definió su relación de la humanidad con la naturaleza, y se puso en un determinado lugar, y transforma esta naturaleza en algo patente para nosotros, en este caso, energía, ¿cierto? Necesita sacar esa energía a través de algo. ¿Y qué es ese algo? Las redes de transmisión, las líneas de transmisión. Si no están las líneas de transmisión, no puede sacar la energía. Y si no están esas líneas de transmisión, no puede llegar después a nuestros postes. Y si no llegan a nuestros postes, no tenemos energía. Y por lo tanto, tal vez incluso el esfuerzo hecho entre un grupo, una población o alguien que definió que sí se podía hacer una planta generadora en algún lugar, porque lograron llegar a un acuerdo en esta relación humanidad-naturaleza, si no existe todo lo otro, entonces esta, digamos, generación de este acuerdo no sirve de mucho. Lo digo esto o lo comento esto porque siempre nosotros tenemos ejemplos de, por ejemplo, conflictos en donde nos dicen oye, pero hicieron aquí un proyecto, hicieron todo y resulta que acá nosotros todavía no tenemos energía. ¿Qué pasó? Eso es porque la cadena completa no se hizo para las personas del territorio. Y es algo que nosotros tenemos que comenzar también a definir. Si nosotros establecemos una relación humanidad-naturaleza y definimos que podemos utilizar este espacio de la naturaleza para un determinado proyecto, entonces también tenemos que pensar en cómo esto se transforma en un desarrollo sustentable, tanto para la población que está ahí, como por supuesto para la naturaleza. Esa es la idea. Y por lo tanto, en esta corresponsabilidad que yo les hablaba, ¿sí? En que algunos somos responsables como consumidores y otros como productores, esta corresponsabilidad también tiene que ir emparejada con una red de responsabilidad hacia el territorio para compensar, ¿cierto? Todo lo que se está haciendo. ¿Sí? Y así, de esa manera entonces, la población se vea beneficiada con todo, ¿cierto? Esta cadena. Ahora, también no voy a meter mucho en esto, pero se los quería nombrar solo porque yo creo que ustedes conocen la iniciativa o han escuchado, ¿cierto? De nuestro alcalde de Arboleta el tema de la energía libre o el alcalde de Tamayo también que está ahí y varios otros municipios que están con este tema de la energía libre. La forma en cómo la energía llega a nuestras casas es porque nosotros somos clientes regulados, ¿ya? O sea, el Estado como tal, el poder del Estado, ¿sí? genera una regulación para que a nosotros nos llegue un determinado precio de la energía, ¿sí? Y nos vendan la energía, ¿sí? A un determinado precio. Que nos vende la energía después le paga a todos los que estuvieron en la cadena, al que generó, al que transmitió, al que distribuyó, etcétera. Y a nosotros nos llega solo una cuenta con, ¿cierto? La cuenta de la electricidad. Aunque hubo todo un proceso detrás, ¿cierto? Nosotros nos llega una cuenta. Y después entre ellos se arreglan, por decirlo de alguna manera. Y eso es porque el Estado reguló este mercado, este monopolio, ¿sí? Ahora, existen otros mercados dentro del mundo eléctrico. Por ejemplo, los clientes libres, grandes consumidores, que hacen el trato directo con quien generan. Y le dicen, mira, yo te voy a comprar directamente. No voy a pasar por el Estado, sino que voy a ir a comprarte directamente. Y ahí están los clientes libres, ¿ya? Y están los otros, que es la venta del mercado spot, que es una especie como de venta de energía en el momento, que no voy a entrar mucho en detalle para no marearlos, ¿ya? Entonces, nos sucede otra cosa también con esto. Esta es una nota que salió en el Mercurio hace un tiempo atrás que decía que las energías renovables aportaron un récord, ¿ya? Un récord al aporte en la generación total. O sea, que fueron muy importantes. O sea, estamos yéndose un buen camino. Porque, por un lado, estamos con las energías renovables, ¿cierto? O sea, estamos con energías que son limpias, que son eficientes, que son renovables. O sea, estamos cumpliendo nuestra premisa de desarrollo sustentable. De ser buenos padres de familia, buenos padres de familia. De dejar un futuro mejor para las generaciones que vienen. ¿Cierto? Porque estamos aumentando las energías renovables. Y, en general, las energías renovables, no todas, pero en general, tienen mejor aceptación también en la población, ¿cierto? Porque son renovables, porque cumplen, ¿cierto? Con esta también figura de una proyección de mejorar, ¿cierto? Nuestra naturaleza hacia el futuro. Ahora, tenemos un problema. Que el año pasado, digamos, fue el año que tuvo más vertimiento de energía renovable. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha de la energía renovable que se produjo, no teníamos las redes para transmitirlo. O sea, imagínense esto. Nosotros, que estamos en la región metropolitana, ¿sí? O yo, no todos, porque hay gente ahí de regiones, de Temuco, de Quilpue, de Chillán, de Coquipo, etc. Pero yo que estoy ahora en la región metropolitana, la región metropolitana consume mucha energía. Mucha, mucha energía. Y el norte del país genera mucha energía, mucha energía solar. El punto es que todavía no podemos trasladar toda esa energía desde el norte hacia la región metropolitana. Y, por lo tanto, hay mucha energía que se vierte. O sea, que se genera, pero que no podemos utilizarla y que tenemos que botarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos acomodado todavía este desarrollo sustentable en todas sus fases. En generar una energía que sea renovable, pero a su vez generar también desarrollo para las personas y generar un desarrollo en la industria que permita llevar esa energía hacia las personas. Y esa energía limpia que nos va a permitir, ¿cierto? En el futuro, sacar a las termoeléctricas del sistema, a las termoeléctricas, al carbón. Sacar al carbón del sistema y abastecernos con energías renovables. Algo que todavía no podemos hacer porque no tenemos toda la red que nos permite trasladar la energía desde el norte hacia el centro o desde el sur hacia el centro. Ahora, ¿estará bien que también nosotros aquí en el centro del país consumamos tanta energía? Es una cuestión que tenemos que preguntarnos. Porque, como dijimos al principio, somos responsables como consumidores y otros responsables como productores. Si como consumidores de energía, como consumidores de energía en la región metropolitana somos los que más consumimos, nosotros somos también los que estamos estresando, entre comillas, al sistema para entregarnos energía. Y si no podemos traer energía del norte, tenemos que necesariamente utilizar las termoeléctricas para suplir esta energía. Entonces, también el Estado tiene que planificar para poder traer la energía desde el norte, ¿cierto?, hasta acá. Pero a la vez nosotros también tenemos que hacer cosas para disminuir nuestro consumo energético. Porque el desarrollo sustentable se tiene que dar en toda la cadena. Para cumplir, ¿cierto?, con esta premisa o esta relación que queremos entre humanidad y naturaleza. o que nuestra relación ya no sea antropocéntrica, no esté el hombre, la humanidad, la mujer en el centro, sino que la naturaleza y el cuidado de la naturaleza está en el centro. Y eso significa una explotación, digamos, sustentable, una explotación que valga la pena, baja en emisiones, eficiente, entre otras cosas. Y, por supuesto, también un precio justo, si de eso se trata. Entonces, y esta es la última lámina, aquí termino. De ahí podemos conversar un ratito, conversa, etc. ¿Qué opciones tenemos? Porque también hay altas, digamos, cosas nuevas que se están haciendo. Como, por ejemplo, la generación comunitaria. Que las personas puedan crear su propia energía, también. Es una muy buena opción. Unirse, ¿cierto?, entre cooperativas, generar lazos, por ejemplo, con instituciones, un colegio, con una villa, etc. Y hacer proyectos energéticos para generar, digamos, energía en el lugar en donde estamos o dentro de la cuenca en donde están, ¿cierto?, quienes cooperan entre sí. La generación distribuida, que es básicamente, ¿cierto?, nosotros tener energía en nuestras casas y aportarla hacia el sistema. Las nuevas tecnologías, por supuesto, tenemos un montón de tecnologías que nos van a ayudar también a reducir emisiones. La economía verde, que es un poco la profundización de los conceptos claves que hablamos en un principio. La economía circular, reutilización, energía más eficiente, etc. La eficiencia energética, bajar nuestros consumos. Es muy importante que nosotros seamos eficientes en los consumos energéticos porque esa es una manera de mejorar nuestra relación con la naturaleza. Y, por supuesto, el consumo responsable. Porque hay que ser eficientes, pero a la vez responsables con lo que consumimos. Ahora, los desafíos que tenemos como gobierno, como programa de gobierno, que están, ¿cierto?, en el programa de aprobación de dignidad, que están en el programa, ¿cierto?, con el que llegamos a este gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, y que son muy grandes e importantes y que vamos a trabajar todos juntos en esto. Uno, que la energía sea un medio para descontaminar. Ahí veíamos a una compañera, parece que es de Temuco. Temuco es una ciudad, por ejemplo, que tiene alta, alta contaminación, ¿cierto?, producto de varias cosas. Y la energía puede ser un factor que nos ayude, ¿cierto?, a descontaminar este tipo de ciudades, cambiando, ¿cierto?, la matriz y la lógica eléctrica. Que, a su vez, también es en la definición de cómo nosotros cambiamos nuestra relación con la humanidad. Si es que vamos a seguir consumiendo, ¿cierto?, estos recursos que no son renovables o que tienen una renovación muy lenta, ¿sí?, por, por ejemplo, la electricidad para calefaccionarnos o como térmico, etc. Realizar mejoramiento térmico para las familias del país. Está también en el programa de gobierno. Y esto también nos va a permitir, por supuesto, bajar nuestro consumo, tener un consumo más responsable, más eficiente energéticamente, y nos va a permitir, por supuesto, tener una relación con la naturaleza más armónica. Tenemos una meta de 500 megas de generación distribuida. Esto quiere decir tener más sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, podrían ser otros sistemas en las casas de las personas, en las industrias, en las pymes, etc. Mejorar las escuelas, también, para que los consumos de las escuelas bajen, térmicamente, energéticamente, que la energía sea para las personas, que la, ¿cierto?, que vayamos en ayuda energética de las personas, para que, por ejemplo, una familia o un grupo de personas que vive aislado en la ruralidad, ya no tengan que estar consumiendo, ¿cierto?, benzina, diésel, constantemente, y que no tienen energía todo el tiempo, a una energía estable, confiable, las 24 horas del día, ya sea a través de sistemas, por ejemplo, energías renovables, o conectándolos al sistema nacional. La electromovilidad, que nos va a permitir también cambiar un poco, ¿cierto?, el parque automovilístico, pero también el del servicio público, y entre otras cosas, a una materia más sustentable. El hidrógeno verde, que es un tema ahí súper nuevo, que también nos va a permitir reducir a estas emisiones, pero que es importante, es muy importante, que se haga pensando en estos conceptos claves del principio, con la ciudadanía, con las comunidades, pensando también en que con esto vamos a poder mejorar nuestro medio ambiente, etc. Y, por supuesto, aquí, que yo creo que va a ser uno de los grandes, grandes, grandes desafíos, es los municipios como actores claves. Hay que empoderar a los municipios, para que los municipios también sean actores y gestores de cambio, porque nosotros, por supuesto, desde el nivel central, tenemos que hacer todos los esfuerzos, pero quienes conocen a fondo, a fondo su territorio, son los municipios. Y, por lo tanto, quienes conocen a fondo la relación entre la naturaleza y sus habitantes, entre las personas y el territorio, son los municipios. Y ahí los municipios tienen muchas cosas, ¿cierto?, que decir y que hacer, y que, bueno, esperamos que, por cierto, en la nueva constitución, los municipios puedan tener, ¿cierto?, cada vez más poder o más potestad para, ¿cierto?, generar cambios en sus territorios. Me podría seguir alargando y hablando, etc., etc., pero ya estamos así como casi en el tiempo. Yo creo que tenemos tiempo con un par de preguntas y conversar un poco. Pero lo que les quería exponer, ¿cierto?, en toda esta exposición, era un poco irnos, partí con lo teórico, ¿cierto?, hablándoles de, un poquito, una frase que hay ahí en el Capital, en el tercer tomo del Capital de Marx, partí con lo teórico, la base teórica de que el desarrollo sustentable no es un invento, digamos, en el último año, sino que está en nuestra base teórica y ideológica marxista, ¿sí? Y cómo esto, después nosotros lo vamos adaptando a la realidad que tenemos ahora. Les mostré después cómo funciona el tema energético para que también conozcan los principios básicos de nuestro sistema energético en Chile. Y, finalmente, termino con, ¿cierto?, las opciones que existen y lo que tenemos que hacer como ciudadanía, como gobierno, como población, para avanzar en un futuro mucho más sustentable y a la medida que, por supuesto, sea más sustentable, también va a ser más armónico y la cantidad, por ejemplo, que la Carla partió hablando de los conflictos socioambientales que había, la cantidad de los conflictos socioambientales que hay van a bajar drásticamente si nosotros cambiamos esta relación humanidad-naturaleza. Eso, más que nada, Carla. Bueno, bastante interesante la presentación, Julio. Agradecerte el espacio, ¿cierto?, para poder dar a conocer de cierta manera esta forma, digamos, que además el Ministerio de Energía es un ministerio nuevo, ¿no? Es un ministerio antiguo, entonces también eso significa un gran desafío en términos de la relación que tiene que tener este ministerio con la población y con la comunidad en su conjunto. Yo creo que ahí hay como tres o cuatro elementos claves que tú mencionas. Uno que de cierta manera una gran pregunta de los territorios, de la gente, es por qué la energía o vienen a sacarnos nuestros recursos de este lugar y no quedan en este lugar. Yo creo que ahí hay un proceso de descentralización también reimportante que a partir de de las elecciones pasadas, ¿cierto?, de haber tenido gobernadores también, las regiones van a tener que generar también a lo mejor una estrategia energética para poder dar cumplimiento con aquellos desafíos y con aquellas necesidades de energía porque todavía tenemos en nuestro país, al menos en mi región, que es la región de los ríos, sectores que hoy día no tienen electricidad y en eso también se van varios recursos de los recursos del FNDR. Entonces hay una necesidad tangible y latente de la población que es tener energía y que es tener conectividad finalmente, pero que en cierta manera también hay otros procesos, digamos, que tú lo explicas y lo esbozas muy bien, que es la generación, la transmisión, casi la mayoría de los conflictos ambientales hoy día presentes en nuestro territorio nacional se dan justamente por las líneas de transmisión, es decir, se genera lo que tú dices, la energía, pero no hay un canal necesario para poder generar la distribución final, porque la distribución final finalmente es lo que nos llega a las poblaciones, a los grandes centros urbanos, ¿cierto? O medianos, ¿cierto? Pero la generación, por un lado, es decir, donde están igual los recursos naturales, los parajes más maravillosos de nuestro país, de cierta manera también se ven intervenidos, digamos, por esta necesidad de generación de energía. Y hay otro tema también que tú mencionas y que yo ahí hago un poco el alcance, bueno, yo fui Seremi de Medio Ambiente en la región de Los Ríos y también conozco efectivamente el proceso también del tema de la biomasa, que es una gran discusión, si efectivamente la leña es combustible, no es combustible, cómo podemos generar un estándar necesario para que esta, para que este, este, la biomasa pueda, en cierta manera, tener una calidad de combustible o no. el tema de la aislación térmica de las viviendas, o sea, hay una, y ahí se conjuga un poco también con lo que tú mencionas con la eficiencia energética, o sea, hoy día tener una casa aislada con termopanel significa también un recurso de inversión por cada una de las familias importantísimo. También hay un tema que se tiene que conversar yo creo que aquí la relación de conversación entre los ministerios es sumamente importante tanto a nivel nacional pero también a nivel territorial y regional, ¿cierto? Porque cada región y cada territorio tiene sus necesidades y sus particularidades. En el gobierno la presidenta Michelle Pachelet se aprobaron catorce planes de descontaminación y eso significa que también hay un, hay un, hay que darle curso a eso también para poder cumplir con ese objetivo que no es tan solo un plan de gobierno sino que también es un, es una ley, ¿cierto? Los decretos de los planes de descontaminación se convierten en ley y por tanto hay también hay que tener recursos en cada una de las regiones. La eficiencia energética, el cambio de combustible, o sea, yo creo que este tema que nos ha tocado hoy día, Julio, da para muchas más cosas, da para una discusión mayor y más profunda sobre todo con esta cosa de lo que tú mencionas en tu primera lámina, esta relación de ser buenos padres, ¿cierto? para las generaciones futuras, lamentablemente el capitalismo de cierta manera como lo concebimos nosotros en nuestra convivencia cotidiana no nos ha permitido poder generar eso porque ahí hay una relación también con la inversión privada que es bastante fuerte, lamentablemente el Estado está debilitado, por tanto tampoco podemos generar nuestras propias energías, o sea, ahí hay una discusión sumamente profunda y que yo creo que y esto en poco modo de reflexión creo que también la constitución debiese dar garantía para poder construir un Chile desde el 2022 en adelante de forma distinta, pero que no tan solo sea un acuerdo declaratorio, sino que yo también siento que es necesario que la comunidad, la sociedad en su conjunto conozca los procesos y conozca las diferencias de etapas como tú lo has mencionado acá y creo que la labor del comunista y de los comunistas que estamos viendo y de los amigos que están viendo también este programa y esta sesión efectivamente tenemos que ser también transmisores de aquello, es decir, cómo también tenemos nuestra obligación desde nuestro rol ciudadano de poder educar a la comunidad en su conjunto y poder generar un proceso de cambio de paradigma, en cierta manera que hemos estado pidiendo por tanto tiempo. Había una mención acá que me parece que como que nos da una Francisca Rubio nos dice voy a leer la pregunta es el objetivo que se perseguirá mantener el modelo de acumulación del negocio de la naturaleza o cuidado de real y el tiempo de la naturaleza en su relación con la humanidad. Yo creo que esa de cierta manera es la gran pregunta, es decir, cómo hoy día también establecemos este cambio paradigmático que no tan solo tiene que ver con las leyes, con las cosas que un Estado tiene que hacer sino que además cómo la sociedad va generando este cambio también necesario. A mí me parece sumamente simpático este tema y que lo veo en algunas poblaciones sobre todo las poblaciones de adultos mayores el tema de los termopaneles, de la generación de agua caliente para cuando van a lavar la losa. Es decir, cómo también el Estado es capaz de poder generar esa disminución de gasto para cada una de las familias y para cada uno de los trabajadores, los pensionados que somos todos finalmente, va garantizando eso y también vamos cuidando nuestro sistema también de gasto y medioambiental también. Yo creo que eso es un impacto importante, por lo menos acá en la región y en la comuna al menos hay como tres, cuatro poblaciones principalmente adultos mayores que se ha dado eso y les ha cambiado totalmente la guía, o sea, desde lo económico pero también de su relación porque además Valdivia es una ciudad lluviosa entonces no se entendía cómo podía calentar el sol, el agua, o sea, es una cosa impensada cuando lo hicimos, digamos, pero están muy felices entonces yo creo que también hay que darle con eso y ahí tú en el último punto clave el desafío en la articulación con las municipalidades yo creo que las municipalidades los gobiernos regionales tienen que hacerse cargo de hacer el cambio también de relación No, claro, por supuesto, o sea, bueno, la pregunta que hace Francisca es una pregunta grandísima, o sea, podríamos estar horas y hablando, ¿cierto? Pero yo creo que la nueva constitución tiene un rol muy importante, seguramente la nueva constitución no sé si resuelva completamente esta pregunta pero sí nos va a dar la directriz, el camino y después las políticas públicas van a tener que ir digamos, cimentando los nuevos pasitos hacia donde vamos y ahí la pregunta esa se va a ir digamos, como respondiendo en la medida que vayamos también avanzando y sin duda también hay un trabajo de personal digamos, o de las personas nosotros además como comunistas ¿cierto? tenemos ahí un papel súper importante también en lo que nosotros hacemos y también la educación de los demás siempre nosotros tenemos que ser el ejemplo y en este caso tenemos que ser el ejemplo también en la relación humanidad-naturaleza yo creo que ahí es súper importante lo que nosotros podemos hacer también con nuestros padres con los que están al lado, etcétera pero por supuesto es importante también lo que van a ser ¿cierto? los grandes inversionistas en el país porque esto es responsabilidad de todos desde la concepción marxista inclusive somos responsables como consumidores algunos y otros son responsables como productores y en ese sentido todos tenemos que ¿cierto? hacer algo según también por supuesto en la medida de lo que uno es responsable tiene que hacer algo también por este camino hay una pregunta ahí también que yo le encontré interesante respecto a la conciliación ¿cómo nosotros conciliamos este esta necesidad de industrialización que tenemos ¿cierto? en Latinoamérica probablemente tal con la necesidad imperante digamos de 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 combatir lo relacionado con el cambio climático ahí el chinoy ahí creo que se llama la persona que está posteando nos dice claro la obligación del decrecimiento urgente ahí bueno es lo que dice yo no lo tengo muy claro tal vez a qué es lo que se refiere como tal pero si entiendo la pregunta desde el punto de vista de que bueno ¿cómo nos industrializamos? que generalmente el proceso de industrialización está visto como algo contaminante entre comillas versus esta meta que tenemos respecto al tema del cambio climático de reducir nuestras emisiones y ahí yo creo que el nuevo modelo de desarrollo ¿cierto? tiene un papel súper súper importante la economía verde o la economía circular no pueden ser solamente slogan sino que tienen que ser hechos como dice nuestra compañera alcaldesa del espejo hechos no palabras tiene que ser algo real y en ese sentido una economía verde en todos los niveles por ejemplo tal vez en la parte más de los inversionistas promover ¿cierto? todo el tema de los fondos de carbono entre otras cosas o promover que los productos ¿cierto? que la industria genere sean productos verdes con un sello ¿cierto? verde de que fueron generados con energía renovable que cumplen ciertos estándares etcétera 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 y por otro lado también lo que podemos hacer nosotros como personas digamos también relacionadas con nuestro propio consumo y como nosotros vamos reutilizando las cosas hace poquito ¿cierto? en febrero salió esta ley que ahora en los supermercados uno no puede comprar botellas de alguna cosa digamos que sean desechables tiene que ser retornables bueno estamos avanzando en este tipo de cosas para tener una economía circular de reutilizar ¿cierto? las cosas reutilizar las cosas y darle vida útil a las cosas en diferentes ¿cierto? partes de nuestra vida ¿ya? para también generar menos desechos para también generar un consumo más circular una economía circular y por ahí también está el camino yo creo que estamos en un momento de la historia en que se van a abrir muchas oportunidades muchas nuevas tecnologías muchas nuevas formas de repensar el mundo y como nosotros también consumimos y esto seguramente no es un no es cerrarle la puerta a nadie ¿ya? es abrir las puertas porque finalmente estás abriendo a que exista una nueva manera de inversión para quienes quieren venir al país ¿cierto? a aportar con digamos economía verde estás abriendo una gran oportunidad y también estás abriendo una gran oportunidad a las familias del país para que a través ¿cierto? de un consumo responsable también puedan ahorrar puedan tener cosas puedan tener cosas a un costo mucho menor puedan tener cosas que sean reutilizables puedan también ser un aporte ¿cierto? en toda esta industrialización pero industrialización verde industrialización ¿cierto? adecuada a los nuevos tiempos pasar ¿cierto? de ser únicamente extractivistas a también generar un desarrollo yo creo que por ahí va el gran gran desafío y que nos va a permitir sin duda bajar emisiones y cumplir con nuestras con nuestras metas relacionadas con el cambio climático y bueno efectivamente una tremenda tarea el tema del cambio climático porque además nuestro país sufre la adaptación entonces finalmente todo tiene que ir cruzado con todo lo que se haga al interior de nuestro país también tiene que estar pensado desde esa lógica desde la energía desde lo productivo todo nuestro accionar como ciudadanos tiene que estar pensado en la adaptación para aquello yo creo que estamos en el límite de la hora agradecer específicamente a la comisión de educación por esta invitación que nos ha hecho la comisión a nosotros como miembros de la comisión de medio ambiente nacional dejar los invitados para el día viernes para aquellas personas que quieran participar pueden escribir al correo educación arroba pc chile punto cl en donde se van a trabajar la idea es que ese espacio sea un espacio de discusión de intercambio de ideas así que tienen que enviar un correo electrónico para que les puedan enviar el link y agradecerte Julio el espacio la tarea sé que estás con harto movimiento con harto proceso de instalación también te deseo el mejor de los éxitos y todo el compromiso también para apoyar cualquier tarea que se requiera siempre siempre hay que hacerse un tiempo cierto para los compañeros y compañeras para poder compartir un poco es muy importante compartir también esta experiencia de gobierno porque ojalá nosotros podamos perpetuar cierto las políticas que tenemos como partido como prueba de dignidad como también este nuevo espacio para la izquierda y es muy importante tener estos espacios para educar para transmitir para también contar la experiencia cierto de este nuevo gobierno y que podamos seguir formando cuadros que estén preparados para asumir las tareas más diversas dentro de este de este nuevo escenario así que feliz feliz de compartir y en la medida que pueda por supuesto si es que me invitan otra en otra oportunidad aquí estaré así que muchas muchas gracias a todos los compañeros compañeras invitadas invitados cercanos cercanas y los que también estaban aquí solo para mirar bienvenidos gracias chao chao chao